Vámonos con los temas económicos y financieros, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas siguen alimentándose la expectativa justamente a raíz del dato que se dio a conocer de la inflación en Estados Unidos, de que ya estaría muy próxima el cierre del ciclo alcista justamente de las tasas de referencia en Estados Unidos. A finales de este mes, el 26 de julio, van a dar a conocer la decisión de política monetaria en Estados Unidos, prácticamente está descontado un cuarto de punto, pero además de eso ya ahora varios instrumentos que están tratando de anticipar los pasos de la Reserva Federal, pues están previendo incluso Mario que el próximo año ya veamos una disminución, comience a disminuir el nivel de las tasas de referencia en Estados Unidos. Hoy se acaban de conocer otros datos, por ejemplo, fueron menores las solicitudes de ayuda de desempleo en Estados Unidos y también los precios al productor, es decir, la inflación al productor estuvo debajo de lo que se había anticipado. Por el otro lado, fíjate que China dio a conocer que sus exportaciones justamente en junio tuvieron la mayor caída en tres años, esto ante la debilidad de la demanda global y al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional pues advierte riesgos para el crecimiento económico del mundo y está visualizando, Mario, pues este tema bélico entre Rusia y Ucrania, pero también el tema de la inflación y que pudieran darse algunos acontecimientos en el sector bancario o financiero que tuvieran implicaciones en la economía real. Así este reporte que también debe conocer el Fondo Monetario Internacional y el multimillonario Elon Musk pues finalmente presenta su esperada propuesta para competir en la inteligencia artificial generativa. Pero por el otro lado, fíjate que se anuncia también que las autoridades de Estados Unidos comenzaron ya a investigar el tratamiento de los datos que justamente los usuarios de este chat GPT que se ha vuelto también muy popular. Así es que bueno, pues la inteligencia artificial a todo lo que da. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 16.90. Ayer tuvimos un mínimo en el año, un nuevo mínimo de 16.81, con esto una ganancia anual de más de 13%. También es importante decir que esta expectativa de que ya no se incrementen las tasas en Estados Unidos pues está afectándole al dólar, de hecho se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 15 meses y además de eso también ante otras monedas, porque el dólar pues sí es la divisa con la más importante en el mundo pero se compara con una canasta que básicamente incluye el euro, la libra esterlina y el yen. Bueno, ante estas tres monedas el dólar estadounidense también está bajando y esto en buena medida pues explica este fortalecimiento del tipo de cambio, estos niveles del peso fortachón, te decía 16.81. ¿Qué estará más cerca, el 16.50 o el 17? Bueno, pues con estos datos todavía va a haber un poco de volatilidad hasta que se dé el anuncio de política monetaria y ahí se van algunas pistas de lo que hará el Banco Central en los siguientes meses. Pero creo que sí podría regresar a los niveles de 17 altos pero pues la verdad es que también muchos nos hemos equivocado en cuanto a las proyecciones del tipo de cambio, ha sorprendido de verdad y sí, efectivamente es la moneda emergente que mejor comportamiento ha tenido en el año, te decía, más de 13%. Y bueno, también hablando del tema, en la primera mitad del año la producción, exportación y ventas de vehículos pesados reportaron aumentos de 12.6, 44.4% y 10% respectivamente lo que significa 13 meses consecutivos de incrementos bueno, esto apoyado por la recuperación del mercado el mayor dinamismo de la industria y las expectativas de los efectos de la relocalización de cadenas productivas es interesante Mario decir que la industria mexicana de vehículos pesados es el exportador número uno de tractocamiones a nivel mundial manda mucho a Estados Unidos y bueno, pues el dinamismo también de Estados Unidos y de México pues explica estos niveles, estas tasas de doble dígito y también te comento que la Unión Europea va a proponer en la cumbre con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, que tendrá lugar en Bruselas invertir en el plan Sonora este proyecto de energías limpias desarrollado en el norte de México en el marco de la cumbre se va a aprobar una lista de proyectos de inversiones sobre el cual se van a comprometer a trabajar de manera conjunta esa agenda de inversión va a incluir el dichoso plan Sonora esto lo informó el embajador de la Unión Europea en México en un evento en el que se presentaron justamente proyectos ante empresas y cámaras de comercio europeas proyectos en México y en otros países para ver justamente la factibilidad de apoyarlos financieramente pues ahí está el tema Robert, el tipo de cambio entonces fuerte 16.90 16.90 está cotizando en estos momentos viene de un 16.81 que fue el mínimo del día de ayer y esto está interesante porque ahora vemos por ejemplo en la modalidad en el aeropuerto todavía precios un poco más abajo el que nosotros compartimos es el dólar interbancario bueno pues ahí está el peso fortachón o más bien el dólar debilitado deberíamos empezar a llamarlo así por su nombre el dólar debilitándose contra muchas otras monedas del mundo incluidas las de países emergentes como México y pues eso es lo que hace que el peso se vea cada vez más fuerte gracias Roberto Aguilar al contrario Mario muy buenos días y las finanzas nos harán libres buen jueves vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias impulsados por la baja registrada en la inflación en Estados Unidos así el Bren sumó 0.9% para venderse los 80.11 dólares por barril mientras el rudo estadounidense West Texas se cotizó en los 75.75 dólares una ganancia del 1.2 por su parte la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.20% para ubicarse en los 70.95 dólares por barril la tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.49% mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.29 en el mercado bursátil la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.39% el Standard & Poor's sumó 0.74 mientras que el Nikkei gana 1.49% durante la jornada pasada las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron BBVA con 3.42% Kimber subió 2.33 mientras que la Mosa se incrementó 2.12% entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran CETAxtel con 2.82% CUO cayó 2.27 mientras que AMX descendió 1.86% Israel Morales, Heraldo Media Group